Eliel, ya tú sabes A ti te gusta como yo, te hago el amor A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, así que dale, vámonos No hay solera, no te hagas, sé que te encanta Ya no aguanto más, decí en ti ya Tú tienes la cara, pero no eres santa Te gusta ir con tus amigas a vacilar A la chamba, a la chamba, a la chamba No te hagas la santa El order bling bling y lujosos coches Es lo que te encanta Me gusta la champaña, a la chamba de noche No te hagas la santa Que las callan milenos motivando a rayar Eso sí te encanta A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, así que dale, vámonos Yo quiero tu cuerpo, la cual se hizo primero Después le hago el amor Ya ves que soy sincera, dame un poco de calor Mi amor, dale, vente Ay, yo quiero tu cuerpo Hacerte lo que quieras, donde quieras, mi amor Llenarte de pasión, ya que tú eres mi corazón Mi amor, dale, vente Nena Nena, yo quiero besarte Pa boca a boca calentarte No te hagas así, no te hagas la difícil Que mi amor, quiero entregarte Nena, yo quiero besarte Pa boca a boca calentarte No te hagas así, no te hagas la difícil Que mi amor, quiero entregarte A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, así que dale, vámonos Eliel, ya tú sabes Esa yo, Quileno Yeah, motivando a la niña Alecárgolas Cargolas ¿Quién dijo que no salía? Llegó papá Oye, llegó papá Ya tú sabes Bomba, bomba Sayon baby Y never to far aquí